Este es el ritmo inconfumible del artillo de los teclados Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Todo el mundo se alborota cuando la miran tocar Todo el mundo se alborota cuando la miran tocar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Todo el mundo se alborota cuando la miran bailar Todo el mundo se alborota cuando la miran bailar Ese que toca la cumbia se llama Willy Colón Ahora viene con nosotros con un ritmo sabroso Ese que toca la cumbia se llama Willy Colón Ahora viene con nosotros con un ritmo sabroso Ese que toca la cumbia se llama Willy Colón Ahora viene con nosotros con un ritmo sabroso Hay murga pa' aquí, murga pa' allá Ese es la murga de Panamá Panamá, Panamá, que sabroso está Ese es la murga de Panamá Hay murga pa' aquí, murga pa' allá Ese es la murga de Panamá Panamá, Panamá, que sabroso está Ese es la murga de Panamá Ahora Rico Ardilla Rico Ardilla Rico Ardilla Rico Ardilla Ay, murga pa' aquí, murga pa' allá Esa es la murga de Panamá Panamá, Panamá, que se abrió su tam Esa es la murga de Panamá Ay, murga pa' aquí, murga pa' allá Esa es la murga de Panamá Panamá, Panamá, que se abrió su tam Esa es la murga de Panamá